Vamos a continuar en Super Fiesta con más música, pero antes déjeme decirle, me encuentro aquí en Azul Med Spa, un lugar donde usted, la verdad, es un lugar para embellecer, ¿verdad? Y es una belleza semi-permanente, ¿verdad usted? Sí, porque es natural, estamos trabajando ya con tu propio colágeno, no hay manera de... Aquí no estás agarrando cirugía, estamos trayendo... Usando otros métodos, ¿verdad? O sea, algo que es importante, tenemos también el Cool Sculping, ¿qué quiere decir eso? Es aplicaciones de temperaturas frías para reducir y quitar esas llantitas, ¿verdad? Sí, es para las áreas tercas que más que hemos trabajado, no se quieren quitar solas, es cuando nosotros llegamos a ayudarles a remover eso. La papada, ¿qué es tan complicado, verdad? Porque la papada con ejercicio, ni se puede, ¿verdad? Sí, sí, es cuando nosotros le ponemos los aplicadores aquí, nomás ustedes llegan y se relajan y nosotros ya estamos congelando la grasa para remover la papada. Muy bien, y también pues tenemos unas áreas del cuerpo aquí abajo, ¿no? En las axilas, ¿no? Cuando se cuelga también el sobrepeso, ¿verdad? Sí. Ahí también actúan ustedes. También hay entre las piernas, las bolsas de saddlebags, no sé cómo se dicen aquí estos de aquí. Las caderas, sí. Ajá, también eso, los roditos que se nos hace acá atrás de la espalda, también eso removemos. Muy bien. Así que usted que me esté escuchando, le voy a dar un teléfono para que le llame a nada menos que Lorena de Azul Med Spa. Están aquí en su oficina cerca de la Litre Viño. Bueno, llámenles para que le digan cómo llegar, el teléfono 915-317-5212, 317-5212. Otro tratamiento que muchas personas, pues obviamente ojalá que lo usaran, porque cuando usan el rastrillo, ¿me entienden?, para los vellos, es muy peligroso en ocasiones. Y ustedes tienen la solución semipermanente, ¿verdad? Sí, aquí lo tenemos, este, removemos el vello. El 97% se remueve. Este, cualquier persona es candidata con que estén de edad. Este, tratamos de cualquier parte del cuerpo para remover ese vello. Usted me enseñaba que tiene, usted se hizo el tratamiento, ¿y ya cuántos meses tiene? Ya llevo seis años sin pasar un rastrillo. ¿Seis años con el tratamiento que usted se aplicó aquí en Azul Med Spa? Ajá, sí. Seis años y ya. ¿Descansó de rastrillos? Ya, nada, ya ni los conozco. Muy bien, muy bien. Así que ya lo sabe, es otro tratamiento más que le aplican aquí en Azul Med Spa. Y finalmente hay uno muy interesante, el tratamiento del HCG y es un tratamiento para bajar de peso. Sí. Atención, atención, hay de 30 o de 40 días. Usted decide cuál quiere. Usted, señora, va a bajar una libra por día. Usted, señora, va a bajar dos libras por día. Y lo más importante es un tratamiento que le va a ayudar a bajar drásticamente de peso, porque también sabemos que la dieta es solamente de 500 calorías por día durante el tratamiento que ustedes toman. Sí. Y aquí estamos, con esa dieta está bajando uno, perdiendo la grasa, no el músculo. O sea, no van a querer ácidos ni nada de eso. No van a tener pellejos que les cuelguen. No, van a tener. ¿Verdad? O sea, ¿usted ha visto resultados con este tratamiento? Sí, sí lo ha visto con bastante clientes, sí lo ha visto. Muy bien. Bien facilito, ¿verdad? Que le llamen y usted les explique en general que vengan. La primera consulta es gratis en Azul Medespa. El teléfono es 915-245. Déjenme decirle, aquí lo tengo el teléfono para que usted le llame. Es el 915-317-5212. Sí. 317-5212. Lorena, algo más que quiera agregar. Una invitación a la gente para que se anime y le llamen. Bueno, pues que vengan con mucha confianza. No nos vamos a rechazar a nadie. Este, por eso las consultas están gratis para que se sientan cómodas. Y ellos mismos se deciden si quieren venir a hacerse sus tratamientos. Perfecto. Muchísimas.